A los 11, 12 lo empecé a seguir a fumigar a su trabajo y después poco a poco fui entendiendo que no es solo por mí, sino que yo sin querer ya estoy aportando a ayudar a mi casa. La conocí cuando era bebé, no es mi hija, pero para mí sí lo es. Y Malé tenía prácticamente casi ya dos años. A partir de ese momento se creó el vínculo, ¿no? De estar yo con la madre y estar con los hijos. Y muchas veces cuando llegamos está el típico chiste que yo soy la jefa de él, mientras él tal vez se encarga de fumigar la cocina, yo ya estoy haciendo firmar, cobrando, hago mi parte de fumigación, que mayormente es un salón, y preparo las máquinas. Y yo a esa la veo una guerrera, quiere hacer de todo. Y yo le dije, yo voy a estar al lado tuyo, acompañándote. Y es muy lindo escuchar que él me aconseje a mí, el hecho de que me diga que se siente orgulloso. A mí la verdad me hace muy feliz también de saber que él está feliz por mí.